Tras la denuncia del robo de una encomienda que contenía una computadora de un camión de repartos, el área de analítica del Centro de Comando Unificado de Maldonado analizó las imágenes de videovigilancia y encontró el momento en el que dos hombres llegaron en una camioneta y estacionaron frente a la agencia ubicada en Eduardo Víctor Aedo y Ruta 10 en La Barra, donde ayudaron a descargar el camión. En determinado momento uno de ellos toma un paquete que lo guarda en la camioneta. La policía identificó por medio de las cámaras la matrícula del auto y así llegó hasta su conductor. Orden de allanamiento mediante, se inspeccionó la casa donde se encontró la computadora robada. El indagado, identificado como Luis Ignacio Pedreira Liz, de 40 años y poseedor de cuatro antecedentes penales, fue detenido y condenado como autor de un delito de hurto agravado a la pena de 12 meses de prisión que cumplirá bajo el régimen de libertad a prueba. Gracias. 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 Gracias.